esta mierda me la pone delante de del grupo austriaco específico de supermotard que para el mundo que yo me bajo, mira hostia, esto mira, seguimos hoy con el supermotard porque vamos en plan loco top 10, hay un vídeo de Valperta de una crf4m supermotard, pues ahora lo vemos también, Valperta si lo seguimos, hoy también es lo que he dicho un poco, me gustaría descubrir canales nuevos, pero ahora le damos un vistacito a Valperta, mira, top 10 de las mejores supermotard legales para calle, 10 minutitos, es asequible, vamos a darle caña, las 10 mejores supermotard legales para calle en 2024, ¿cuál es el mejor? la mía, no, imposible porque no tengo no tengo, mira, un gatito ahí, ¿que soy más de gato o de perro? eso dice mucho de una persona yo soy pro animalista, lo sabéis, de hecho no lo estáis viendo, pero yo tengo el setup, esto si lo veis y aquí tengo la cama del perro, y está, ahí, él está al lado mío siempre, pero yo soy más team perro, me han gustado más los perros siempre tenemos perros que son absolutamente increíbles, top 10 de los mejores supermotard legales supermotard que puedes obtener ahora mismo, ¡no! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete hoy! Si quieres obtener estos nuevos brazos que tengo, un helado ultra light weight, con el auto 10 shield, moto vlog, cámara, airbag vest que ayudará a mantenerme segura, jacket, toda mi guía, incluye los links en la descripción y en la sección de mi video Coming in, en el número 10 es... Ducati, no controlo en este tema, pero una vez hablamos de supermotard, como no salga la TM, dislike Una vez hablamos de la supermotard, hipermotard de Ducati, estuvimos dando fotos y esto era... Desconozco si era mejor, peor que otra, ya os digo, pero yo ese día lo dije, digo, si yo me compraré algo por estética, digamos así, esta es una puta locura Es la 2023 Ducati Hypermotard 950 SP, sinceramente, no me considero esto un supermotard porque es tan pesado de 440 lbs Porque esto es más bien hipermotard, es como más muerto, digamos, más grande, no es una supermotard No te gustaría que romperla en la calle, pero puedes ser un hooligan en las calles, bussar wheelies y caminar en las escaleras, porque tiene una buena, buena, alta, alta Superfast, 176 miles per hour, top speed, with that test to straight, a twin cylinder engine popping out, 114 horsepower, 71 pounds feet of torque Super expensive at 18,695 bucks Y si... casi... 18.500 dólares redondeando, 18.500 dólares Esa la han puesto la décima, vale, décima En el noveno lugar, la Kawasaki KLX 230 Esto es una supermotard así como tal, en diseño es muy bonita también la DMX Me gusta más la hipermotard No, pero... Hablando de esta telepermotard, una pasada estéticamente ya tengo Pero esto tiene un poco... De conozco si es mejor una que otra Tiene idea Necesita un poco menos de mantenimiento con este... Esto no es supermotard, no es más traig, ¿no? El motor traig como que le pongan una supermotard, pero por la moto traig Versus un líquido, single cylinder engine, con el KLX 300 Que le pongan una supermotard, no es más traig Esa es la diferencia de 12 lb de peso Comiendo en el 8º punto Una 2.30 creo que ha dicho que era, ¿no? Cuatro tiempos Esto tiene que andar de poco en un poco Esto ya es más supermotard Y es una supermotard Supermotard De lo que estamos viendo hasta el momento, esto es una verdadera supermotard De momento Lo que pasa es que están enseñando la de circuito y estamos diciendo que vamos a hablar de las... Es street legal Pero bueno, la misma es muy local Lo veo, lo estoy diciendo este sí, pero no es street legal, exactamente Si es verdad que la tienen en catálogo matriculada, pero me están enseñando la que me está matriculada Quick shifter, traction control 16.5 inch And 17 inch Alpine spoke wheels Man, $11,999 Número 6 A street legal supermotor que puedes comprar Número 6 Ah, eléctrica la han puesto 6 Hostia Esta mierda me la pone por delante de la hipermotard Y... Yo no soy grupo austriaco Pero... Esta mierda me la pone delante de... Del grupo austriaco específico de supermotard KTM solo hay la 4MSMR que es de circuito Vale, pero la urbana creo que sí tiene una matriculada, si no me equivoco, ¿no? Creo que no recuerdo aquella Me ha parecido verla, eh Que para el mundo que yo me bajo, mira Especialmente genial para nuevos riders Porque no tienes que cambiar Es un 0 FXS electric supermotor 27hp, 70lbs de torque 85mph top speed Seat height 32.9 inches Only ways to... No lo sé, pero ya te digo, también hay que coger con pinzas que te digan Esto tiene 65 caballos, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? MXGP de todas formas, ya te digo lo que... No lo vamos a saber nunca realmente Pero no te creas Una 4.5 ya tiene una potencia bruta ¿Con quién fue? Con... Con Joan Joan, creo que fue cuando hicimos uno de los podcast que hicimos con él Que dijo, tío, la de Supercross Quitando los oficiales que están ahí La mayoría son motos muy de serie Con un escape Con... El recuerdo que dijo, sí es... Prácticamente todo el mundo lleva el embrague este... El reclus El reclus Dice, pero... Quitando dos o tres cosas son motos muy de serie Porque hay potencia de sobra Tienes que adaptar un poquito a esa potencia A tu pilotaje, a tu tal Dice, pero... Quitando las motos oficiales No había... Muchas historias Nos dijo L Que estaba allí Que está allí corriendo 151 lb de la cons La distancia de la ciudad Una distancia de la ciudad Y una distancia de la ciudad Y una distancia de la carretera Y una distancia de la carretera Mira que cosa más fea Mira que cosa más fea Número 5 El nuevo 2023 Kawasaki KLX 300 SM Que también mencioné Esta sí es de Supermota específica, ¿no? La versión de la Supermota 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 La versión de la Sede La versión de la Sede Es un poco más alta En esta versión En 33.9 inches Vesos 33.3 inches En la versión de la Sede Yo estas motos oficiales Y yo soy muy de cagua No hay nada ni Pero yo veo las KLX En general No me parece una moto A ver, no estoy diciendo que sea mala Pero... Me parece como un... Quiero y no puedo de todo Quiero y no puedo de Enduro Quiero y no puedo de Trae Quiero y no puedo de Supermota Es el dicho de... Que mucha barca poco aprieta Me da la sensación Viéndole eso Lo mismo Es un pepinazo y va de puta madre Pero es la sensación que me da Y es también 12 lbs Repito Tengo cagua Y es muy de cagua Pero la KLX No me da... Buena pibra Me da buena vida Es la moto de receta Sí, viene de forma de Supermota Puede comprarla En tu restaurante Suzuki Y pueden ser vendidos por, creo fenos $7500 O algo así Y la DRZ400 Es legendaria Y la moto Es ... Esas motoras más duras que la rodilla y una cabra se siguen vendiendo creo en españa todavía este tipo de ruedas el DRZ 400 no se pierde como esta moto, te digo eso chicos pero el DRZ 400 es una moto absolutamente increíble 33 hores, 20 hores esta estéticamente, bueno esta esta tuneada pero esta muy guapa el motor de LTZ la DRZ lleva el motor del LTZ? lo desconozco o al revés, el LTZ lleva el motor de la vuelvo a repetir, no controlo mucho esto pero en quad menos pero los quads suelen llevar marcha atrás la mayoría y ese creo que no lo tiene porque es el motor de la moto digamos no me entiendo, me entiende o no me entendéis el 400 vale, si yo sé que la de recetas 400 no sé, pero quien lleva el moto de quién? la de recetas del del LTZ o el LTZ el de la la de recetas del DRZ 400 es muy rápida la de recetas del DRZ 400 es un carburetor de DRZ 400 la de recetas del DRZ 400 es muy bonita es muy bonita, es muy guapa es muy bueno es muy buena moto, que vaya carburación que no le gusta a él pero repuesto fácil y tal pero esta vez es hiper motar también pero esta vez es hiper motar también voy a tener que terminar este vídeo y... voy a tener un poco de recogerme, terminamos este vídeo y me voy a tener que ir esta seria la hiper motar 74 hp y 52 lb de torque justo de la caja chicos probablemente podrías modarlo incluso más no sé, la máxima velocidad de 130 mp esto lo vamos a tener que dejar para mañana tío, porque me estás diciendo ya que te quiero recogerme pero mañana le damos caña tío y tiene mucha ayuda electrónica el tanque está en la parte, no puedes hacerlo el tanque creo que es 3.4 galones así que hay mucha gente el tanque espacio para ti como en esta bicicleta tengo 2.5 galones de bicicletas y lo haré bien y lo haré todo el día y estoy seguro que la bicicleta lo haré también como dije, la gran granja de bicicleta con esa bicicleta la razón por la bicicleta la bicicleta es que es 350 lb wet con todos los fluidos en la bicicleta es casi 100 lb es más grueso que este que mi supermoto mi supermoto convertido en 450 y eso es mucho peso pero para la calle el peso no es tan grande ¿sabes lo que yo digo? donde vas a encontrar el peso que te va a irritar es si empiezas a caer en la calle como yo y bajas la bicicleta pero al contrario ese 350 lb no es tan grande vale pero no va a seguir enseñando el moto ya va a hacer otra cosa creo que todo cambia como todos los 5000 lb la mejor esquema de color podrás ir a la número 2 en mi lista la bicicleta es número 2 KTM 690 SMC pero esto es hipermotard a mi me está engañando me está haciendo un poco la di 11 estamos hablando de street legal supermotard y estamos mezclando el tocino con la velocidad motos más tipo trail motos hipermotard estamos mezclando el tocino con la velocidad supermotard puedes comprarlo en la caja en la caja en la caja en la caja creo que es como $11.600 o algo me encanta la esquema de color blanco y oranjo se ve absolutamente creo que se ve más malo que la Husqvarna pero ambos se ve más malo es básicamente la misma bicicleta tiene algunas diferencias minoras pero casi la misma bicicleta la TM no sale hay un dislike preventivo ella se da muchas mezclas se supone para su punto de vista que esta es la mejor supermotard del año y básicamente tomamos lo mismo de una hipermotard de la ducati no estoy seguro ni si esto podría llamarlo supermotard y de esa fiesta y de esa fiesta y de esa fiesta y de esa fiesta y vamos a partir de ahí que tendré la Husqvarna la caja son iguales de 10 has puesto 3 iguales 3 es la misma y una boda una supermoto una boda y una boda excelente y uno es que está malo He estado triste ahí ha tocado suelo haya tocado y lo ha cortado yo creo que ahora da su opinión cada uno su opinión será esa pero estos 10 tres legales dice muestras dos bicicletas que no son legales en la calle están diciendo mi 701 hace unos años recibí listo la casa me aseguro que es bonita sigo pensando en aguas a quitar chavales me tengo que ir no es un streaming especialmente largo hasta una hora y poco pero me tengo que ir tío mañana más pero no mejor porque es imposible vale lo dicho nos vemos mañana dio gracias a todo por haber estado ahí gracias por las suscripciones bienvenidos a los nuevos y mañana nos vemos no 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 Gracias por ver el video.